Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día, 17 de octubre, martes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. Presbítero Argenis Zambrano, Eva Maritza Pirela, Gregoria Josefina López, Freddy Pernilla, Presbítero Víctor Manuel Angulo, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Ana Clori Úscategui de Vivas, Ivón Janet Rodríguez, Luis Mayit Pérez, Gloria Mateus y Presbítero Juan Rangel. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de los hermanos que han partido a la eternidad. En su tercer día de novenario, diácono William de Jesús Rondón y María Irma Avendaño Colmenares, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén, María Liboria Hernández Guillén, Diego Ramón Zambrano Vivas, Elizabeth Nieto y María Sergio Nieto. Oramos por las benditas almas del purgatorio y encomendamos en nuestras oraciones a todos los educadores. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber el mar. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Hoy se verámos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Hablaremos de él en la humilidad, pero es un hermoso testimonio de una vida entregada a Cristo y al amor por los demás. En la presencia del amor del Señor, después de este hermoso día que la Iglesia nos ha regalado para compartir ayudo y oración por la paz, pues suplicamos también por todas las comunidades que están en guerra. Las guerras masonadas en este momento, la guerra en Israel con el grupo de Hassan y la guerra de Ucrania y Rusia. El Papa nos invita a que oremos para que aprendamos a vivir sin guerras. Seamos testigos de la paz. Pero cuando pensamos en guerras, solo pensamos en armamento. Hoy también pensemos en esas guerras interiores que tenemos. En esas guerras que tenemos especialmente contra el pecado. Iniciemos, pues, pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno. Que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia con el testimonio de los santos mártires. Concedernos, te pedimos que la gloriosa muerte que hoy celebramos, así como Dios San Ignacio, esplendor perpetuo, nos otorgue incesante protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse, les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas, alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento El firmamento Pregona la obra de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Juzga los deseos e intenciones del corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Yo soy el que con vida intachuable Camina en la ley del Señor Que yo soy el que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Mostrada en el polvo está mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristezas Consuelame, Señor Consuelame, Señor Con tus promesas Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo En aquel tiempo Cuando Jesús terminó de hablar Un fariseo le rogó que fuese a comer con él Él entró y se puso a la mesa Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaban las manos antes de comer El Señor le dijo Ustedes los fariseos Limpian por fuera la copa y el plato Pero por dentro Rebozan de rapiña y maldad Necios El que hizo lo de fuera No hizo también lo de dentro Con todo den limosna de lo que hay dentro Y lo tendrán limpio todo Palabra Del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La liturgia de la palabra de hoy es bellísima Y es bellísima porque nos invita a revisar nuestra relación con la ley Y por supuesto con nuestra propia praxis Porque no podemos seguir diciendo que creemos en Cristo Si nuestra vida no se parece a Cristo Jesús Hay una cosa que tenemos que aprender a moderar Somos o no somos de Cristo Caminamos para él o no lo hacemos Es ese esfuerzo bonito Es el que vamos a revisar Fíjense en el Evangelio Hay una riqueza preciosísima Porque los fariseos se dieron cuenta que Jesús no se lavaba las manos Vale la pena recordar Que la ley judía establece Que antes de comer De lavarse las manos Tres veces De la punta de los dedos Hasta el codo Tres veces Por razones de pureza Recuerden que ellos comprendían La pureza ritual Que se resolvía a partir de baños Abluciones Y estos lavatorios Como estos Entonces Jesús Comía con manos impuras Y eso era terrible No se lo dicen a Jesús Pero Jesús sabe lo que están pensando Y entonces él Lo mira Con esa dulce mirada Que supongo yo lo caracterizaba Y le dice Hay ustedes Porque lavan las copas Y limpian todo por fuera Y no se dan cuenta como son ustedes Por dentro ¿Qué le está diciendo? De nada sirve que laven y limpien todo Si ustedes por dentro son pobredumbre Miseria Egoísmo El mismo El mismo que hizo El mismo que hizo el sucio Que la tocaba afuera Fue el mismo que hizo Lo que usted era Por dentro Y entonces Una invitación Para que dejemos De estar cuestionando Señalando Nosotros ya no tenemos Rituales de purificación De esa naturaleza Pero ciertamente Condenamos actitudes Lugares Gestos Y No sabemos Si en el fondo del corazón De que lo está haciendo Hay más bondad Que la que hay entre nosotros Sin embargo Jesús les da una esperanza Le dice Aunque ustedes sean así Al menos den limona Para que queden perdados Sus pecados Ya que no van a cambiar Ya que no van a entender Que no es solo lo externo Que no que importa Pues bueno den limona Por lo menos Para que limpien Su pecado Hoy nosotros No creemos en esta concepción De que La limona limpia Nuestro pecado Creemos que tenemos Que convertirnos Y tenemos que cambiar Pero ciertamente Si hay alguien Que no hace ningún esfuerzo Por cambiar Al menos que sea generoso Con lo que tiene Y no es que esa es La opción ideal Pero de nada Algo Porque es que Si no vamos Por caminos errados Lo mismo que condenaba La lectura del apóstol Porque él dice Que cambiamos La grandeza de Dios Por la sabiduría De los hombres Por las cosas De los hombres Entonces Dios dice Bueno si están contentos Con eso Quédense con eso Y estaremos Aprendiendo a vivir Y adorar Todas las cosas Terrenas Y olvidando Todo lo divino Y lo supremo Y fíjense Que no estamos Lejos de esto Estamos despreciando Tanto a Dios Que ya ni siquiera Somos lo que somos Somos lo que creemos Que somos O somos lo que Percibimos que somos Y eso definitivamente Es una aberración De la adoración De nuestra propia Conciencia De lo que creemos O de lo que sentimos Es la depravación De la cabra El autor sagrado Por no tener Tiempo para mirar La grandeza Del amor Del Señor Entonces Desdibujemos Todas estas Realidades Terrenas Y filtremos Una por el Señor Y en el Señor Descubriremos esto Y no estoy hablando Solo de esto Como el mayor problema El culto al robo La corrupción Que tenemos En nuestros corazones Yo no me he cansado De decir Que Venezuela Desafortunadamente Se ha vuelto anárquica Pero es que Tenemos años Preparándonos Para ser anárquicos Yo de pequeño Oí una expresión Que en ese tiempo Me sonaba simpático Hasta que me di cuenta La terrible carga moral Que tenía A mí que no me den Pero que me pongan Donde hay ¿Qué estaban diciendo? Yo no quiero Que me den plata Porque pongan Donde hay Para yo poder tomarla Era una aceptación Social del robo Entonces Vamos caminando En sociedades Que cada día Van sacando De la mirada A Dios Y nos quedamos Amando Y adorando Las cosas Del mundo Y por eso Somos como somos Y terminamos Hundiéndonos Como nos estamos Hundiendo Yo creo Que tenemos que comprender Que cuando hablamos De la ira De Dios No hablamos De que Dios Está furioso Y nos quiere comer Esta ira Es la ira Que supone En nosotros mismos El descubrir Dos desamparados De Dios Y entonces Esa podría ser La ira De Dios Que nos dejó Así como Usted Estaba enamorado Alguna vez Y de repente Su enamorado O su enamorada No le presta atención Y usted Poquito a poco Pues si no me quiere ¿Qué voy a hacer yo? Lo dejo quieto Algún día volverá Pues Eso es algo así Que hace Dios No deja de amar Sigue amando Pero como respeta Nuestra libertad Te deja Y entonces Sentimos Que estamos solos Sentimos Que estamos ahogados Sentimos Que no estamos Haciendo nada Pero es Porque nos quedamos Con las cosas Del mundo Nos quedamos Fascinados Con nuestras capacidades Intelectuales Nos quedamos Fascinados Con lo que somos Capaces De intuir Y de deducir Y nos estamos Glorificando Al Señor Decía el Autor Sagrado Alardeando De sabios Resultaron ser necios Y cambiaron La gloria De Dios Inmortal Por imágenes Del hombre mortal Así de sencillo Así que cuidemos Su vida Dios Dice San Pablo Nos entregó A las apetencias De nuestro corazón Nos entregó A nuestras impurezas Y eso Degradó Sus propios cuerpos Cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Adorando Y dando culto A la criatura Y no al creador ¿Cuánta gente Dedica Más tiempo A su cuerpo Que a su relación Con lo que su vida ¿Cuántas Personas No gastan Fortunas Por cubrir Estereotipos De belleza Que no sabemos Quien los inventó Pero que son Importantes Para la sociedad ¿Cuánta persona Frustrada Complejada Complejada Porque no Una cosa U otra Yo Siempre pongo Ejemplo Y antes Me burlaba Solo de las mujeres Pero ahora Con los hombres También me toca Burlar Después Las mujeres De pelo Láceos Quieren ser Crespas Y las mujeres De pelo Crespos Quieren ser Láceos La sociedad Pasó Años Luchando Contra las canas Ahora Se pintan Canas Ahora El pelo Grie Es la moda Entonces Vamos Deformando Nuestra propia Existencia Hemos Aprendido A disimular Lo que somos Porque estamos Dando más culto A lo que es Importante Para nosotros Que a Dios Conclusión Miremos Al Señor De la vida Y al santo Que hoy celebramos Es un modelo Hermosísimo De esto Y porque Es un modelo Hermosísimo Porque Él estaba En su iglesia Estamos En la persecución De Trajado Fue condenado A ser devorado Por la fauce Del león Su tiempo En llegar Al lugar De la tortura Fue largo Las comunidades Cristianas Le escribían Invitándolo A no entregarse Y él usó Una frase Que desde que yo La oí A mí me suena Como una poesía Hermosísima Déjenme ser Trigo molido En las fauces Del león Él hace Una relación De su entrega Con la eucaristía Él permite Que la comunidad Cristiana Entienda Que su muerte No va a ser el fin Sino que hace Una manera hermosa De ser un trigo Molido Para ser una hostia Santa Que se entrega Al padre Y expresiones Hermosísimas Como que la sangre De mártires Se convierte En semilla De cristiano Surgen de experiencia De fe Como la de San Ignacio Entonces no perdamos Más tiempo A veces nos quedamos Cuidando tantas cosas Que no son Seamos testigos De amor De esperanza De alegría La tradición Nos enseña Que él fue el primero En usar el término Católico O sea que a él Le debemos Nuestra concepción De universales Así que pidamos Al Señor Que con la intercesión De San Ignacio Nosotros seamos Capaces De superar Nuestras propias Tentaciones De darle más culto A las cosas Del hombre Que a Dios Pidamos al Señor De la vida Que con la intercesión De San Ignacio También nosotros Seamos capaces De entender Y de gloriarnos En las pequeñas Persecuciones Del día a día Y digo Pequeñas persecuciones Porque en algún momento Tú estás en un restaurante Y horas para comer Y te miran así Como ya este Que le pasó Esa es una pequeña Persecución O cuando El ejemplo clásico Que yo digo Cuando estás en tu familia Y quieres reclamar algo Dicen Y eso que va a misa Todos los días Como por ir a misa Soy el bobo oficial De la casa Son pequeñas persecuciones A veces en el ambiente Del trabajo Ahí sí la monja Ahí sí el cura O sea Son pequeñas persecuciones Pero que aprendamos A disfrutar Y a encontrar En esas pequeñas persecuciones Una oportunidad De bendecir y glorificar al Señor Como lo hizo San Ignacio Que el amor de Dios Se siga manifestando En nuestra vida Y contando con la intercesión De María La Inmaculada Concepción Podamos todos Llenos de gozo Salir a su encuentro Y vivir con gozo La plenitud de la eternidad Que así sea Amén Celebremos amados hermanos A nuestro Salvador El testigo fiel Y al recordar hoy A los santos mártires Que murieron a causa De la palabra de Dios Aclamémosle diciendo Nos has comprado Señor Con tu sangre Nos has comprado Señor Con tu sangre Porque nos amaste Hasta el extremo Salvador nuestro Principio y origen De todo martirio Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Porque no cesas De llamar a los pecadores Arrepentidos Para los premios De tu reino Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Porque has dado A la iglesia Como sacrificio La sangre De la alianza nueva Y eterna Derramada para el perdón De los pecados Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Porque con tu gracia Nos has dado Perseverancia en la fe Durante este día Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Porque has asociado A tu muerte A nuestros hermanos difuntos Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Oremos en la palabra del Señor Todas nuestras Intenciones Todas nuestras necesidades Y todos y cada uno Los deseos De nuestro corazón Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Seguimos suplicando Por la paz Hoy El Papa Nos invitó a vivir Una jornada de ayuno Y de oración Pues que sea nuestra oración Para que nos acostumbremos A vivir sin guerras Para que nos acostumbremos A vivir en el amor Para que podamos descubrir En nuestra vida El verdadero plan de Dios Y de esa manera Nos comprometamos A ser testigos De paz De paz Y de esperanza Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Para que la oración Sea nuestra auténtica fortaleza Estamos en el mes de Rosario Para que podamos rezar Rosario Por la paz El Papa nos decía Que la oración Es la fuerza suave y santa Para poder ser la fuerza diabólica Del odio Del terrorismo Y de la guerra Para que descubramos En la oración Un verdadero instrumento De paz Oremos Nos has comprado Señor Con tu sangre Acoge Padre de bondad Estas nuestras necesidades Que brotan de nuestro corazón Y te presentamos Contando con la intercesión De San Ignacio A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El altar Nos acercamos Con el vino Y con el pan Son los frutos Del trabajo Que queremos Presentar Son los frutos Del trabajo Que queremos Presentar Estos dones Que ofrecemos El Señor Convertirá En su sangre Y en su cuerpo Signos de fraternidad En su sangre Y en su cuerpo Signos de fraternidad Ojalá Que en esta ofrenda Expresemos La unidad Que si hubo Alguna ofensa La sepamos Perdonar Que si hubo Alguna ofensa La sepamos Perdonar En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Con agrado La ofrenda De nuestro filial servicio Como recibiste San Ignacio Trigo de Cristo Convertido Por los tormentos Del martirio En pan inmaculado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Inecesario En verdad Es justo Inecesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque La sangre De San Ignacio De Antioquía Mártir Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta Las maravillas De tu poder Por el cual Conviertes La debilidad En fortaleza Y al hombre débil Lo fortaleces Para que De testimonio A la espera Dichosa de tu reino Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con las virtudes Celestiales En la tierra Siempre te alabamos Proclamando Tu grandeza Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo En el nombre Santo eres Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan En tu honor Un sacrificio Sin mancha De donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Por el perdón De los pecados Haga listo En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la fe Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce De ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo Cuerpo Y un solo Espíritu Que nos Transforme En ofrenda Permanente Para que Gocemos De tu heredad Junto con Tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios La Inmaculada Concepción Con su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Ignacio Antioquía Y todos los santos Por cuya Intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Elisandro Al orden episcopal A los premítulos Y diácolos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has cobregado En tu presencia Reúna en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser Y sentirnos Hijos de Dios Recitamos la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los vales Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Siendo la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que nos hace Hermanos Intercambiamos Un gesto De comunión Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas Que quitas Que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas Que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Danos la paz 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 Queridos hermanos Aquí está Jesús El mismo que le dio La fortaleza San Ignacio Para entregarse A las fauces Del león Él es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús mío Que estás Realmente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Ardientemente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo Te abrazo Y me uno Del todo a ti No permitas Que jamás Me separe De ti Eterno Padre Yo te ofrezco La sangre Preciosísima De Jesucristo En remisión De mis pecados En ayuda De las almas Del purgatorio Y por las necesidades De la Santa Iglesia Amén Te pido Señor Que me guíes Por el buen camino Son muchas las cosas Que veo Y no sé qué hacer Hoy temo Apertarme de todo Y luego caer Hoy temo apartarme De ti Y nunca volver Sé mi farol Que me guíe En alta mar Que ilumine El sendero Que lleva La felicidad Sé mi pastor Que me guía Al manantial Que contigo Guiando mis pasos No puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor Que me guíes En todos mis pasos Pues a veces pienso Que yo me olvido De ti La vida que hoy Nos rodea Es como agua De alta marea Que me arrastra Me empuja Me lleva Muy lejos De ti Sé mi farol Que me guíe En alta mar Que ilumine El sendero Que lleva La felicidad Sé mi pasos Que me guíe Que me guíe Al manantial Que contigo Guiando mis pasos No puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor Que tu pan Me saque Del lodo Pues en este Pantano Del mundo Yo puedo Caer Yo sé que tú Siempre perdones Todas mis faltas Y aunque pueda Y aunque pueda caer Y caer Tú piensas En mí Sé mi farol Que me guíe En alta mar Que ilumine el sendero Que lleva La felicidad Sé mi pastor Que me guíe Que me guíe Al manantial Que contigo Guiando mis pasos No puedo fallar Y vuelvo a empezar Oremos Nos restaure Señor El pan del cielo Que recibimos En la celebración Del martirio De San Ignacio De Antioquía Y nos conceda ser Cristianos De nombre Y por las obras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendecimos Alabamos Y glorificamos Al Señor Por permitirnos Seguir siendo Testigos suyos En medio De nuestra sociedad Nos ponemos Todos En las manos Del Señor Y suplicamos A San Ignacio Que nos ayude A descubrir La verdadera Experiencia De fe del cristiano Saludamos A todos Los que nos siguen A través de Radio Sensación A los que nos acompañan Por nuestro grupo De Whatsapp Y nuestro canal De Telegram Santa Misa Que la Eucaristía Sea una oportunidad Para encontrarnos Con la Palabra Y los que tenemos El privilegio Asistir al Templo Parroquial De encontrarnos Con nuestra Auténtica Comunidad Cristiana Recuerden Que estamos En el mes del Rosario En el mes de las Misiones En el mes de la Biblia Por lo tanto Los invito A que Al menos Recemos el Rosario Todos los días Durante este mes Y aprovechemos Que sea nuestra intención De oración Por la paz La paz En el mundo La paz En nuestro país La paz En nuestra familia La paz En nuestro corazón El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Te sienta sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Y comprometidos A ser sus testigos Podemos ir en paz Vemos gracias Adiós 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 Pasa todo el mundo, os deseamos la paz. Pasa nuestro pueblo, pasa nuestra ciudad. Pasa todo el mundo, os deseamos la paz. Con el presbítero, Leonardo Arcángel Angulo. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.